Te hablé de esta idea y me dijiste que era una pelotudeza. Si no te gusta, te vas a trabajar por tu cuenta. ¡Soltame, hijo de puta! ¿Es necesario que me mandes acá? Son tres semanas, nada más. Veo. Marciano, Pancho, me dicen a mí. ¡Bienvenido a la fiesta de Vila! ¿Naburá para la barra? ¡Naburo para mí, Messi! Carinista, ¿te puedo hacer triplicar la guita que tenés? ¿Y por qué le quieres robar a tu viejo? Porque puedo. Los micros legalmente son de mi viejo, pero mi viejo no está encima. ¡No, no, no! ¡Quieto ahí, quieto ahí! El turno me parece que va a funcionar. Lo llevamos a la cancha. Y ahí en la cancha vive en la fiesta del Deportivo Vera. ¿Quiénes son? Son gente con la que estoy haciendo negocio, nada más. El sistema que hizo el Cheto nos está forrando de guita. A nosotros nos arreglan con dos mangos y ellos se quedan con todo. Pero no entiendo cuál es la movida, loco. ¿Estamos todos atrás del nené, mamá? Lo único que quiero es traer ideas nuevas para desarrollar mi club. Esto es una inversión mía por afuera de la barra. Lo que pasa es que antes hablábamos las cosas, y las compartíamos. ¿Qué te pasa a vos? Su hijo se sigue burlando de usted. Para la barguita de la barra. ¡Vaya! ¡Quieres sacarme! Mi hermana no tiene nada que ver con esto. Todo lo que tiene que ver con esto tiene que ver contigo. A ver si te metí en la cabeza. ¿Cómo pudiste hacer todo esto? Yo también lo quiero hacer mierda al Cheto. A partir de ahora todos responden a Marciano. En cinco segundos no me siga algo que me guste. Te vuelo la cabeza, carajo. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Bienvenidos a la fiesta del ascenso, carajo! ¡Bienvenidos a la fiesta del ascenso! ¡Bienvenidos a la fiesta del ascenso!